El subdelegado del gobierno anuncia que la seguridad social contará con una nueva sede en Motril con una inversión de más de 11 millones de euros. Estará ubicada en la Matraquilla, en el cruce de la Ronda Sur y Mediodía, junto al edificio de Hacienda. El moderno edificio supondrá una inversión superior a 11 millones de euros, según el subdelegado del gobierno que, junto a la alcaldesa de Motril, visitaba el solar donde se ubicará. El nuevo edificio albergará tesorería, ahora localizados en la avenida de Salobreña, como los de la Secretaría General de la Seguridad Social, que se encuentra en la calle Muralla. Por lo que los habitantes de la comarca acudirán a una única sede en la que podrán encontrar toda la cartera de prestaciones que brinda la seguridad social de manera accesible. La primera edil motileña ha expresado su satisfacción al haber concretado este proyecto que llevaba estancado bastantes años. El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Motril ha informado que el viernes al mediodía tendrá lugar el pleno de investidura de Luisa García Chamorro, como la primera alcaldesa de la historia de Motril. El edil ha indicado que para el gobierno municipal es una enorme satisfacción la investidura de la alcaldesa, una mujer con una gran valía personal y profesional, que es conocedora de los problemas de Motril y de la provincia, con una implicación permanente hacia Motril, lo que le hará trabajar por el mejor futuro de la localidad. Igualmente, ante esa ley, vestidura de la nueva alcaldesa, tomará posesión como edil del Ayuntamiento motileño Margarita Changuas, sanitaria y muy involucrada en los temas sociales de Motril por su participación activa en Cáritas Parroquial. El portavoz del gobierno motileño indicó que la nueva alcaldesa tiene un gran equipo de trabajo unido y cohesionado con un proyecto definido de ciudad que ha quedado demostrado con la gestión realizada por parte de Carlos Rojas. Trabajo al que dará continuidad la nueva alcaldesa. El titular de la mancomunidad de municipios de la comarca de la costa giró en la mañana de hoy una visita a las dependencias del órgano supramunicipal de Motril. El presidente de la mancomunidad ha catalogado de bastante dignas las instalaciones donde se lleva a cabo todo el trabajo administrativo de orientación y control del ciclo integral del agua. Por otra parte, uno de los proyectos que se va a llevar a cabo de manera inmediata va a ser la obra de desodorización de la EDAR, cuyo proyecto están aprobados y adjudicados y que tanto esperan los vecinos de Santadela, Playa de Poniente, que sufren los malos olores. El nuevo presidente ha mostrado su satisfacción tras la reunión que ha mantenido con los responsables de la empresa consignataria del ciclo integral del agua y ha aprovechado para anunciar que la semana que viene o la siguiente tomarán posesión los cargos de gobierno del órgano mancomunado. También ha anunciado que en breve se convocará Junta General de la Mancomunidad para que tomen posesión todos los concejales nombrados por los ayuntamientos del litorado. La Mancomunidad de municipios ante la costa tropical de Granada ha comenzado con los trabajos de balizamiento y señalización de las playas de los municipios que se han acogido a esta tramitación. En concreto son Motril, Salobreña y Muñecar y la entidad local autónoma de Carchunacaraonda, donde se invertirán cerca de 100.000 euros. Según el presidente de la Mancomunidad de municipios ante la costa tropical desde el organismo comarcal, con estas actuaciones se trata de mejorar las condiciones de seguridad y también de servicio en las playas de la costa tropical. Es de esta manera como se puede brindar mayor calidad de servicio a todos los usuarios. El colectivo COAG Granada pide un sistema de gestión de crisis que evite la competencia desleal de productos ante terceros a países. El sistema debería ser financiado públicamente y la organización agrícola y ganadera también pidió reformas arancelarias que eviten los fraudes actuales. El secretario provincial de COAG considera que la revisión a la alza propuesta por el sistema de gestión de crisis de precios es totalmente insuficiente para cubrir la subida de costes de producción de los últimos años, por lo que deberían mejorarse las ayudas a determinados productos como el tomate. El cineclote de Mediterráneo proyectará mañana la película del director chileno Matías Vice, La vida de los peces. La cinta de 84 minutos ante duración cuenta con la intervención de Santiago Cabrera, Blanca Lewin y Francisca Cárdenas. La exhibición será a partir de las 20 horas en el Centro Cultural de Caja Granada. El próximo sábado tendrá lugar la puesta en escena de la obra La flor de los pétalos marchitos. Uno de los tres textos que componen la trilogía de la muerte del dramaturgo Fulgencio Lacks. La compañía La Caterva junto con la compañía Ferroviaria trae a motrir esta obra en la que engabeza el reparto la motreña María Cobos, primer premio de interpretación junto a un joven reparto de actores y actrices con la dirección de Paco Macía. La puesta en escena será el sábado a las 7 y media de la tarde con entrada única de 8 euros. La actriz, nacida en Motril, explicó a RTM el interés en que esta obra que recorre España esté presente en Motril.